You come with a beat Magazine de 30 No sentí los tiros, me metí una perco 30 Corriendo en la calle donde se mueve la meta Yo muevo montaña con mi fenta Con el de allá arriba tengo que saldar mi cuenta Aquí se ejecuta, no se inventa Cabrones abran paso que por ahí viene la lenta Las maletas pesan, las montamos en delta Mi sueño americano lo trajimos a Philadelphia Yo ando con panza, desde que le dieron El cabrón no suelta el laca Le borro la cara, si no me inspira confianza El McDonald no trabaja, pero es que ellos piden papa La Gucci llena el pene, ya no le caben las pacas Yo soy un little demon, cabrón la Biblia no cambia Todos los palos y todas las chicharras Adentro del closet pa explotar la guerra en Narnia Yo soy un little demon bajo el efecto de sustancia Esto es música de ganta, parece que tengo un casero y un mega y canta Mi nombre está escrito en la pizarra de zapata Y los palos aquí son Gucci, pero están sonando Prada La pieza con dos peines yo los peino Si me tienen miedo yo lo entiendo Yo le llamo Benny a mi jodiendo Ando con Beatty King y ese pequeño Indando en la Gucci y el estendo Cabrón yo soy un loco si la prendo Yo le mando fuego pa'l Gastation Lo que escribo estoy huevuda yo te enseño Yo ando con Messi y con la FIFA Las 40 y las 45 gritan Magazine de 30 y suena en pila La de Tony loca que yo fifla Yo tengo mi ingreso todos los días Cabrón haciendo fila El paso ese dobleta no es un guía Yo le mando fuego vía vía Tú eres chota, tú trabajas con la CIA Me pegas un tema y están llamando de la ría Tus pistolas son fake, cabrón las mías sonrían La chapa es Louisville con 4 peines 30 clear En serio huele bicho no se rías Tú te vas a morir por culpa mía Vengo, ya yo ni fronteo con los chavos que yo tengo Siempre en la movida te lo juro ya no duermo Yo les mando balas pa' que me echen de menos Aguanten el rociado de mi sereno La pieza con dos peines yo los peino Si me tienen miedo yo lo entiendo Yo le llamo Benny a mi jodiendo Ando con su dobleta y ese pequeño Indando en la Gucci y el estendo Cabrón yo soy un loco si la prendo Yo les mando fuego pa'l gas station Lo que escribo este hijo de puta yo te enseño Ey, ey, checate las prendas, checate las prendas Rígale de cabrón Se dobleta Mierda el demon Yeah Te cagaste como se rompo un chanteo cabrón Dime Pally LMM LMG Yeah Prende el teléfono pa' que me vea to' la bardo wheeliando En la ISZ Canta, ahorita huele de bicho Jaja Mierda el teléfono pa'l